Y en este vídeo veremos cómo completar el desafío de pinchar neumáticos de vehículos, el mejor método para completarlo. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador. Y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código AVAX, así como lo están viendo, y luego aceptar. De esta forma llevará muchísimo el canal, así que gracias a todos por el apoyo. Continuando gente, podemos hacerlo en cualquier parte del mapa, realmente hay muchos lugares donde aparecen vehículos alrededor de todo el mapa. Pero uno de los sitios que yo recomiendo serían, por ejemplo, en Ciudad Vega que hay bastantes vehículos, tanto motos como los coches normales, en Ciomeca hay un montón. También en este lugar aquí aparecen como dos o tres vehículos generalmente, en Bahía Burbujeante. Y otro sitio que también recomiendo mucho es aquí, ok, en la pista de derrape, aunque como les digo, alrededor de todo el mapa hay vehículos variados. Por ejemplo, yo vine aquí en la pista de derrape, gente, y hay vehículos de todo tipo. Por ejemplo, aquí tenemos los vehículos, bueno, cuatro ruedas, aquí está quemado, pero incluso las motitos nos servirían, ok, porque tenemos que romper dos neumáticos, dos llantas, que es, bueno, los cauchos, como quieran llamarlo, que hay las ruedas, etc. Entonces simplemente le damos un par de picazos así, cuando no esté montado por nadie el vehículo, ok, por un lado, y luego vamos por el otro lado, y listo. Cuando las dos llantas estén así, estaríamos completando la misión. Con un coche es lo mismo, bueno, tiene cuatro llantas, entonces tendríamos que simplemente romper dos. Ustedes eligen las dos, van apuntando aquí hasta la llanta, a ver, a ver, a ver, ahí está, listo. Desafío completado, gente. Espero que les haya gustado el video, gente, es muy sencillo. Recuerden suscribirse y activar la campanita, código IBX, y nos vemos en la próxima. Chau, chau.